Filmaciones Ponchito presentan Tormenta 2011 Y empieza de nuevo el show Vean, acabamos de limpiar un poco más Allá están los esclavos número uno Esclavo número dos A ver, vean Bueno Este es el principio Este es el principio Después Vamos a ver cuánta nos cae Bueno, ahorita hace mucho viento El viento del norte Bueno, primera llamada Primera llamada para la nieve 22 22 Dicen que 22 De 12 a 22 Vamos a ver Hasta la vista Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Gracias.